Atlas y América buscarán este sábado su segunda victoria dentro de la apertura 2019 de la Liga MX Femenil, una vez que se midan en la Perla Tapatía. Las rojinegras recibirán a las águilas en la cancha Alfredo Pistacha Torres en sus instalaciones de Colomos, con el objetivo de hacer valer su condición de local y regresar a la senda del triunfo. Atlas ganó su primera jornada 6-1 al recién creado equipo del Atlético San Luis, pero el rendimiento fue a menos para caer de forma seguida contra Monterrey y Veracruz, además del empate de la fecha anterior contra Tijuana. América, por su parte, ya cumplió con su jornada de descanso en el certamen y tres partidos disputados también cuenta con cuatro puntos tras vencer a Veracruz, igualar con San Luis y caer ante el Puebla. Atlético San Luis